¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Hola queridos compañeros, nos da mucho gusto poder darles la bienvenida a un programa más de escuela sabática universitaria. Somos la escuela preparatoria quienes estaremos al frente de estos minutos. Mi nombre es Omar Velázquez, soy pastor y capellán en la escuela preparatoria de la Universidad de Montemorelos. Vamos a presentarnos, ¿nos podrían dar sus nombres? ¿De dónde son? Especialidad, por favor. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Arled Hernández Bol, soy estudiante graduanda de la preparatoria con especialidad en salud y soy del estado de Morelos. Mi nombre es Jafet Sánchez Pineda, estudio la preparatoria en la Ignacio Carrió Franco y estoy en la especialidad en ciencias en la salud. Soy originario de Tonalá, Chiapas. Yo, al igual que mi compañera Diane, soy graduanda, estoy en la escuela preparatoria de la universidad, estoy en la especialidad de Sactas, soy de aquí de Montemorelos y mi nombre es Yael García. Gracias muchachos por estar con nosotros en este repaso de lección, la lección número 6. ¿Quieres, Jafet o Diane, Yael y las personas que nos ven, quieren un corazón para el reino de Dios? Es lo que vamos a estar estudiando en los siguientes minutos, así que creo que es oportuno, antes de continuar con y abrir el texto, pedir la dirección de Dios para los siguientes minutos. ¿Les parece si oramos? Diane, por favor, ¿nos puedes guiar en oración? Claro. Querido Dios, le damos muchas gracias por todas sus bendiciones. En esta hora queremos abrir su palabra y estudiar, pero le rogamos por la presencia de su Santo Espíritu. Por favor, abra nuestras mentes. En Jesús, amén. Amén. Pon tu dinero donde hay recompensa eterna. Colocar nuestro tiempo, dedicar nuestros talentos, nuestro tesoro y nuestro corazón en la plataforma de la eternidad es algo muy importante. Y durante esta semana vimos algunos personajes bastante interesantes que nos arrojan ideas, lecciones, prácticas para nuestra vida. Y el primer personaje es el personaje de Noé, un personaje que desde pequeños quizás nos han hablado de él. Incluso hay cantitos que se cantan acerca de Noé, pero Noé nos arroja, en el contexto de esta semana, nos arroja ideas bastante interesantes. Mucho tiempo que él dedicó a mensajes específicos. Yael, ¿qué nos puedes hablar de esta semana acerca del personaje de Noé? Realmente creo que, bueno, Noé vivió muchísimos años porque era un antediluviano y a lo largo de su vida encontramos muchísimas lecciones. Pero hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención y más que nada es cómo él se mantuvo firme durante 120 años predicando la palabra de Dios, aun cuando nadie se convertía. Y eso sí me impactó mucho porque a veces nosotros nos rendimos muy fácilmente y él, en vez de perder su fe, en vez de dudar, continuó. Y a través de la oración creo que nosotros actualmente podemos conectarnos con Dios y cuando sintamos esa duda de saber, ¿será que estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo? Podemos conectarnos con Dios a través de la oración y ver si en realidad seguimos en el camino que Dios nos ha puesto. Es bien interesante porque realmente Noé pudo haber pensado, ¿vale realmente la pena dedicar 120 años en la predicación de un mensaje de juicio? Jafet, ¿cómo podemos nosotros prepararnos en relación a la vida de Noé y su ejemplo y lo que dice el texto bíblico? Coméntanos un poquito acerca de Noé. Sí, es algo muy interesante, como vemos en la historia, en Génesis capítulo 6, nos describe que él invirtió su tiempo en la predicación de un juicio que iba a venir. Y como mencionó mi compañera, él eligió predicar, de igual nosotros podemos responder al llamado que Dios nos hizo como lo hizo Noé. Sí, ¿sabes qué? Nosotros como creyentes en la palabra de Dios, Dios nos ha dado una gran misión de predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos como Noé a enfrentar algunos cambios, porque al predicar la palabra seguramente nos van a venir problemas, dificultades, quizás hasta persecuciones. Pero eso también no es razón para que tengamos miedo, porque Dios ya nos ha prometido en Mateo 28.20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay mucha gente que está a nuestro alrededor que necesita que le prediquemos de Dios. Y un dato interesante, compañeros, es que ¿sabían ustedes que Matusalén participó en la predicación de este evangelio, de este mensaje de juicio? Es decir, fue un grupo de personas creyentes en Dios que trataron de colocar su corazón, su tesoro, en las promesas, en el mensaje que Dios les había dado. Así que Noé es un personaje bastante interesante que podemos extraer lecciones importantes, dedicar su tiempo. Le valió la pena, creo que valió la pena, porque al final de cuentas, el texto bíblico lo menciona, fue salvo él y su familia creyendo en el mensaje que él había predicado. Abraham, un personaje que podríamos hablar muchísimas cosas en relación a Abraham. Abraham, resulta que Abraham, él, al momento que Dios lo llamó, se aventuró en una experiencia por fe. Yael, háblanos de ese paso de fe que él dio. Creo que Abraham es un ejemplo claro de lo que dice en Hebreos 11.1 que dice, Abraham no sabía qué es lo que le esperaba en un futuro porque Dios no le había revelado exactamente por dónde iba a caminar, pero al conocer el final puso su tesoro en las cosas que Dios le había dado en la Canaán y no se enfocó en lo que venía ni se preocupó por lo que Dios le iba a poner enfrente, sino que siguió adelante y dio ese paso de fe porque creía que el que lo había enviado sería fiel a su promesa. No sabía lo que estaba por delante, sin embargo, él dio ese paso. Jafet, ¿puedes hablarnos un poquito en relación a Abraham y lo que él esperaba, que al final de cuentas no lo vio como lo esperaba? Sí, así es. Volviendo a la cita que mi compañera mencionó de Hebreos, en el capítulo 11, en el 9, confirma de que él confió tanto en la palabra de Dios de una manera que esperaba algo mejor y fue capaz de dejar todo lo que tenía para seguir la voluntad de Dios porque su corazón lo puso en lo que el Señor le había prometido. Y sabes que yo me identifico mucho con Abraham porque yo también soy extranjera, tuve que dejar todo lo que tenía, mi casa, mi familia, mis amigos, mi hogar, pero para tomar esta decisión de dejar todo es importante que nuestro mayor tesoro no esté en las cosas terrenales, sino que esté puesto totalmente en Dios para que cuando nosotros ponemos nuestro tesoro en Dios, sabemos que su plan será el mejor para nosotros. En la fe murieron todos estos personajes sin haber recibido lo prometido, en el caso de Abraham. Sin embargo, más adelante en el texto en Hebreos, capítulo 11, menciona lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria y creo que todos nosotros buscamos esa patria colocando nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente en las cosas que son eternas. Vamos en este momento con nuestro experto al participar, al que nos conteste una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿Qué mensaje importante encontramos para nosotros en Hebreos 11, capítulo 8 al 13? Este pasaje de Hebreos 11 nos habla de los distintos héroes de la fe y entre ellos destaca y se le dedica a un buen espacio el patriarca Abraham. Ahora, algo que llama la atención en relación con nuestra elección, Pastor Velázquez, es que el pasaje nos habla de un hombre que fue rico. No estamos hablando de alguien que pasó pruebas, dificultades, fue un hombre que tenía todas las comodidades y lujos que se puede dar un hombre con ganado en aquella época. Pero aún así, Abraham nos aferró a esas cosas. Dice que él dejó su tierra, dejó sus comodidades, dejó su parentela, se fue a una tierra nueva y como peregrino le tocó pasar dificultades, penas, pero él, el texto lo recalca, mantuvo la fe en Dios y al caminar por la fe, dice el texto bíblico. Eso nos recuerda que no tiene nada malo tener riquezas materiales, no es ningún pecado, la Biblia no los condena, Salomón también fue un hombre rico y muchos otros de igual forma. Pero el secreto fue que ellos siempre se consideraron peregrinos en esta tierra, no se aferraron a esas cosas materiales. Y como dice ahí al final del versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Otro personaje que estudiamos durante esta semana es el caso de Lot. Lot, un personaje sobrino de Abraham. Abraham, después de la experiencia que tuvo con Dios, dice el texto bíblico que lo bendijo abundantemente con riquezas materiales. Primero, colocó su fe en el llamado que Dios le había dado y su prioridad después de colocarlo en Dios, entonces Dios lo bendijo con abundante riqueza. Y Lot, como sobrino de Abraham, fue partícipe de estas bendiciones. Pero esta lección nos hace un llamado de advertencia acerca de Lot. Lot, Diane, ¿qué decisiones tomó Lot? ¿Cómo las tomó al momento de elegir la tierra que él eligió? Claro, Lot estaba intentando tomar una decisión y la vemos en Génesis 13, 11, que dice Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí él quería tomar una decisión, o ir a una tierra fértil y buena con riqueza o ir a una tierra que aparentemente no era tan buena. Pero vemos que Lot basó su decisión en su mayor tesoro que en ese momento eran los tesoros terrenales. Y eso a veces nos pasa a nosotros. A veces queremos tomar una decisión rápida pero nos basamos en lo que creemos que es mejor para nosotros y nos olvidamos de pedir la dirección a Dios. Pero debemos de tener cuidado. Siempre pedirle a Dios que nos guíe porque una mala decisión puede llegar a costarnos la vida. Sí, y algo que también me llamó la atención de la parte de la historia de Lot es que yo creo que al momento de dejar Sodoma fue muy complicado porque, como tú dices, había puesto mucho, se había dejado absorber demasiado por la ciudad y creo que actualmente la ciudad de Sodoma puede ser otra cosa para nosotros. Puede ser muchas actividades, puede ser al igual el dinero o puede ser algún problema familiar. Esas cosas absorben tanto de nuestro tiempo, de nuestro tiempo con Dios que llegan a afectar nuestra relación y ponen nuestro tesoro en un lugar en donde no debe de estar. Algo también muy hermoso que podemos sacar de esta historia es que vemos a un Dios misericordioso y yo lo llamaría como el Dios de las oportunidades porque a pesar de que Él tomó malas decisiones que marcaron su vida, el Señor le dio una oportunidad más para cambiar el curso de su historia y de su vida y salir de eso que lo apartaba de Él. De igual forma, el Señor a cada instante nos da oportunidades a nosotros para cambiar nuestra historia de igual manera. Y algo que siempre he dicho es que cada amanecer que el Señor nos da es una oportunidad más que nos da para escribir una nueva historia. Es el Dios de las oportunidades. A veces nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero ahí es donde entra la providencia de Dios que puede tomar esa mala decisión enderezar nuestro camino si estamos dispuestos y guiarnos colocando siempre nuestro corazón. ¿En dónde, Yael? En las cosas eternas. En las cosas eternas. Hay otro personaje que surge en la historia bastante interesante, Jacob. ¿Quién era él? Seguramente en algún momento hemos escuchado de él, la historia de usurpación que él tuvo. Diane, tú mencionaste en algún momento algo interesante que me llamó la atención de honrar a nuestros padres. ¿Cómo encaja esta idea en el estudio de esta semana? Sí, es que se me hace muy interesante el caso de Jacob porque él puso su mayor tesoro en su primogenitura. Era lo que él más deseaba con todo su corazón. Y al ver la primera oportunidad que tuvo con su madre, su madre le dijo hazte pasar por tu hermano y vas a obtener la bendición. Él pudo haber pensado tal vez esta es la manera en la que Dios quiere que yo reciba la bendición. ¿Pero será que realmente él estaba honrando a su madre? Él pudo haber dicho pues yo le estoy obendeciendo, yo le estoy honrando. ¿Pero qué es honrar a nuestros padres? Honrarlos realmente es hacer siempre lo correcto ante los ojos de Dios. Dios no iba a utilizar un engaño para que él obtuviera la bendición. Y de hecho el engaño tiene que ver con ustedes recordaremos un poquito la historia, la vulnerabilidad que en algún momento su hermano tuvo venía de casa hambriento y demás. Yael, apórtanos una idea acerca de esto. Sí, en la parte donde Jacob le ofrece a su hermano un plato de lentejas y le dice dámelo porque estoy hambriento y le dice te doy lo que quieras prácticamente, ¿no? Y él le dice pues tu primogenitura. Creo que es algo que una actitud que a veces las personas pueden tomar equivocadamente porque al ver a otras personas que te pueden ayudar para dar un paso más en lo que tú quieres no te importa aplastar a los demás y aprovecharse de esa vulnerabilidad de la que estaba en ese momento el hermano de Jacob pues puede ser muy malo y fue una mala decisión definitivamente en la vida de Jacob. Trató de como tomar partido en ese momento vulnerable trató de aprovecharse una decisión donde estaba primero lo que él deseaba que lo que realmente Dios quería hacer a través de él. Algo bien interesante que estudiamos durante esta semana Jafet ¿cómo actúa Dios en relación a esta mala decisión? ¿Cómo es que él se presentó delante de Jacob? ¿Cómo es que él actúa en nuestras vidas al tomar decisiones tal vez equivocadas? Sí El Señor nos ha prometido muchas veces y nos ha dado grandes promesas y así como se le había prometido a este personaje el Señor iba a actuar de una manera que no conocemos pero lo iba a hacer y debemos ser conscientes que el Señor cuando promete él cumple porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta por lo cual él va a cumplir a su modo a su tiempo y a como a él le parezca conveniente para nuestro bien y en este caso Jacob había puesto su mirada en lo terrenal que olvidó que el Señor era quien debía actuar y no él nuestra vida se construye a base de decisiones y algo interesante tanto en el caso de Lot como el de Jacob vemos que cuando cometemos malas decisiones la misericordia de Dios nos sigue alcanzando y nos da oportunidades para poder enderezar nuestro camino y a pesar de esas malas decisiones Dios nos sigue bendiciendo vamos con nuestro experto en esta ocasión el experto pastor Filiberto Grajeda con la pregunta leyendo Génesis 32 22 al 31 ¿qué ocurrió aquí con Jacob y qué lecciones espirituales podemos sacar de esta historia sobre la gracia de Dios aún cuando tomamos decisiones equivocadas? cuando Jacob huía durmió en Betel y ahí el Señor le dijo de alguna manera estoy contigo pero después de algunos años cuando regresaba ya con su familia y tuvo que pasar por esa tremenda experiencia de Jaboc y al encuentro de su hermano Esaú que venía con malas intenciones el Señor le dijo finalmente te perdono en Peniel donde él dijo vi al Señor así que podemos encontrar una cantidad de lecciones importantes en cuanto al perdón en cuanto a los tesoros en cuanto a nuestra disposición para servir al Señor y encontramos la máxima expresión en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ayude para siempre experimentar quiero compartir con ustedes un texto que nos da paso al personaje que estudiamos el día jueves dice en Hebreos capítulo 11 el versículo 23 en adelante por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey ahí surge el personaje de Moisés con un plan que Dios tenía especialmente para él por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado y la última frase me llama mucho la atención porque dice deleites temporales nuestra vida vive en un terreno temporal así como lo vimos con Abraham y otros personajes que el libro de Hebreos presenta ellos eligieron ser extranjeros en esta tierra pero Moisés surge con una historia bastante interesante porque los primeros 40 años de su vida él fue educado en la universidad más importante y más reconocida en ese entonces los estudios eran excelentes los mejores maestros que él tenía Diane háblanos un poquito acerca de de la educación de sus primeros años claro que sí yo encontré algo muy interesante en el espíritu de profecía en el libro de Patriarcas y Profetas capítulo 54 que dice que Moisés era el favorito del ejército egipcio o sea seguramente él era uno de los mejores militares con una gran capacidad física y Dios ya le había dicho que él iba a ser el elegido para libertar al pueblo de Israel y él empezó a hacerse ideas y él creyó que iba a ser a través de la fuerza de las armas que iba a libertar al pueblo de Israel entonces vemos que él estaba basando su mayor tesoro en su propia fuerza física entonces Dios tuvo que llevarlo de la escuela de Egipto a la escuela del desierto y ahí fue cuando Dios le fue enseñando la humildad la mansedumbre y fue cambiando su carácter y no fue hasta que puso su mayor tesoro en Dios cuando ahora sí estaba listo para ser el líder de Israel que interesantes las ideas que presentas porque en este contraste de escuelas lo que jugó un papel importante fue una decisión la decisión recordamos un poquito la historia él sabía que Dios tenía un plan para él de ser el libertador y cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo pues conocemos un poquito la historia se le dio mucho coraje lo mató intentó encubrir pero cuando se dieron cuenta salió huyendo hacia la otra escuela que Dios le tenía preparada ya él háblanos de este contraste entre la escuela de Egipto y la escuela del desierto sin duda es muy diferente como se fue preparado fue preparando Moisés en la escuela de Egipto y en la escuela del desierto más que nada porque hay un versículo que encontré en 2 Corintios 12 9 que dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad creo que esa fue una de las lecciones más importantes que Moisés tuvo que aprender en el desierto como mencionaba Diane que allí tuvo que aprender a ser humilde para que a través de su debilidad Dios se pudiera manifestar y así poder cumplir con el propósito de Dios sí también es es muy es muy agradable formar parte del del servicio de Dios invertir nuestro tiempo en lo que él quiere pero cuando actuamos y algo que pasó con este personaje es de que debemos de ser inspirados por Dios y este personaje actuó por su propia cuenta y pues como mencionaba el versículo que mi compañera leyó el Señor actúa de una manera que a veces no podemos entender y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros nunca vamos a errar sino que vamos a ser guiados por Dios ¿qué pudo haber pensado Moisés durante esos 40 años en el desierto? ¿se imaginan 40 años pensando y recapitulando la decisión que había tomado y ahora dónde se encontraba? saben que es muy interesante a mí me gusta pensar que a veces tenemos momentos en la vida que parecen los desiertos de ella situaciones complicadas situaciones difíciles momentos donde a veces nos preguntamos por qué estoy donde estoy recapitulando nuestro pasado pero lo importante es que Dios nunca se olvidó de él se le reveló a través del desierto aprendiendo lecciones hasta que él vuelve en escena de una manera tangible visible y lo llama para un liderazgo como nunca quizás lo ha habido en la vida 40 años dirigiendo a un pueblo difícil complicado pero él sabía que era una recompensa que a final de cuentas se iba a colocar sobre la plataforma de la eternidad Moisés un personaje que nos da ejemplo durante esta semana hemos visto ideas interesantes y para cerrar este este programa Diane ¿con qué te quedas? bueno es que hoy en día uno de los engaños más sutiles del enemigo es que nuestro mayor tesoro esté basado en las riquezas esta sociedad nos dice que para tener éxito necesitas tener una carrera un carro tener mucho dinero pero lo malo no es el amor al dinero porque es necesario hasta cierto punto pero lo malo es amar más el dinero aunque a Dios pero Dios ya nos ha dicho que nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo esto nos lo dice en Juan 15 16 debemos de ver nuestra mirada no en las cosas temporales sino en las cosas eternas que son lo que realmente vale la pena gracias Diane Jafet ¿con qué te quedas de la lección de esta semana? pues yo me quedaría de que no enfoquemos nuestra mirada en las cosas terrenales y no desaprovechemos esas oportunidades que el Señor nos da porque al hacerlo pues despreciamos el gran amor que Dios nos da sino de que pongamos nuestra mirada en lo celestial porque eso es eterno y todo lo que está aquí en esta tierra pues es pasajero Yael danos tu idea para cerrar pues si ya para terminar creo que como jóvenes nosotros debemos de no tardarnos en tomar esa decisión de poner todo nuestro tesoro en las cosas celestiales porque como podemos ver en algunos ejemplos de los personajes que estudiamos ellos pues a veces tardaron o simplemente se alejaron un poco y eso les trajo consecuencias terribles así que pues como jóvenes no tardarnos y siempre tener la mirada enfocada en Jesús Todo es cuestión de prioridades y mientras nos sumerjamos en la palabra experimentar la presencia de Dios nuestra prioridad siempre será nuestro tesoro en el cielo Nos da mucho gusto compañeros que hayan estado con nosotros los que están aquí los estudiantes y los que nos vieron a través de las de las cámaras de la virtualidad nos da mucho gusto esperemos la próxima semana muy interesante la próxima semana Gracias.